Ni un sonido Ni un sonido broto más ya De mi garganta irritada por todo el vino Más tantos gritos que al llamarte realicé Al retirarte sentí lo que hace mucho no sentía Pues te llevaste tu magia que me hizo tan feliz Ahora no encuentro a el mismo que yo fui sin conocerte Aquel que no le importó la gente Que solo se quería divertir Ahora quisiera Tener mi corazón como una piedra Inyectar ácido nítrico en mis penas Para calmar mi tonta angustia y no sufrir Ni un sonido Broto más ya de mi garganta irritada Por todo el vino Más tantos gritos que al llamarte realicé Al retirarte sentí lo que hace mucho no sentía Pues te llevaste tu magia que me hizo tan feliz Ahora no encuentro a el mismo que yo fui sin conocerte Aquel que no le importó la gente Que solo se quería divertir Que solo se quería divertir Ahora quisiera Tener mi corazón como una piedra Inyectar ácido nítrico en mis penas Para calmar mi tonta angustia y no sufrir 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 Gracias por ver el video.